Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, donde nos adentramos en los misterios más intrigantes y en los ¿qué pasaría si? de nuestro mundo. Hoy nos enfrentamos a un gran problema, literalmente. Easy Pie Grande, también conocido como Sasquatch, fuera real. Preparen sus cámaras y botas de montaña, porque nos aventuraremos en la naturaleza de esta fascinante posibilidad. Imaginen que un grupo de excursionistas en el noroeste del Pacífico se encuentra con evidencia irrefutable, imágenes claras y muestras de ADN, de una criatura que no coincide con ninguna especie conocida, una criatura que encaja con las descripciones de Pie Grande transmitidas de generación en generación. La noticia se vuelve viral de la noche a la mañana. Los científicos están asombrados, los medios de comunicación explotan con la cobertura y los entusiastas de Pie Grande se sienten reivindicados después de años de ser ignorados. Con la existencia de Pie Grande confirmada, la comunidad científica entra en acción. Equipos de investigación de todo el mundo convergen en el lugar del descubrimiento, ansiosos por aprender más sobre esta esquiva especie. Biólogos, antropólogos y ecologistas trabajan juntos, descubriendo hechos sorprendentes sobre el comportamiento, la dieta y las estructuras sociales de Pie Grande. Descubren que los Pie Grandes son muy inteligentes, posiblemente poseedores de su propia forma de comunicación y que han permanecido ocultos mediante una combinación de camuflaje natural, hábitos nocturnos y hábitats de bosques profundos. El descubrimiento de una nueva especie inteligente impulsa una acción inmediata en el frente de la conservación. Gobiernos y ONG lanzan esfuerzos para proteger el hábitat de Pie Grande, lo que también beneficia a muchas otras especies que viven en los mismos ecosistemas. Campañas públicas abogan por el respeto y la privacidad de estas criaturas, enfatizando la coexistencia sobre la explotación. Se expanden los parques nacionales y se establecen nuevas áreas protegidas, asegurando un refugio seguro para que las poblaciones de Pie Grande prosperen. El descubrimiento de Pie Grande tiene un profundo impacto en la cultura popular y las creencias sociales. Proliferan los documentales y libros que ofrecen información sobre la sociedad de Pie Grande e instan a una reevaluación del lugar de la humanidad en el mundo natural. Las historias indígenas de Sasquatch, ignoradas durante mucho tiempo por la sociedad en general, ganan nuevo respeto y atención, profundizando nuestra comprensión de la historia humana y nuestra conexión con el mundo natural. La confirmación de la existencia de Pie Grande genera un intenso debate ético y filosófico. Las preguntas sobre los derechos de las especies inteligentes no humanas ocupan un lugar central en el discurso público. Deberían otorgarse a Pie Grande ciertos derechos o protecciones bajo la ley. ¿Cómo cambia este descubrimiento nuestra comprensión de la inteligencia, la conciencia y el espectro de la vida en la Tierra? Unos años más tarde, Pie Grande ya no es un mito, sino una parte reconocida de nuestro mundo. Excursiones ecológicas en áreas protegidas ofrecen a las personas la oportunidad de observar respetuosamente a Pie Grande desde la distancia, impulsando la financiación para la conservación. Esfuerzos de colaboración entre investigadores y comunidades indígenas conducen a avances en la comprensión del idioma y la cultura de Pie Grande, ofreciendo conocimientos profundos sobre nuestra propia humanidad y la diversidad de la vida inteligente. El descubrimiento de Pie Grande nos desafía a repensar nuestras suposiciones sobre el mundo natural y nuestro lugar en él. Es un recordatorio de los misterios que aún existen y del potencial de descubrimientos increíbles que pueden cambiar nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo cambiaría su visión del mundo la confirmación de la existencia de Pie Grande? Dejen sus pensamientos en los comentarios a continuación y no olviden darle me gusta y suscribirse para explorar más los fascinantes ¿Qué pasaría si que nos rodean? Hasta la próxima, mantengan la mente abierta y sus cámaras listas. Nunca se sabe lo que pueden encontrar ahí fuera.